Buenos días, amigos, y bienvenidos a Otro Día hecho de Nuestra Familia. A ver, entonces debemos... Amigos, este va a ser un video muy diferente a lo que... ¿Sí tienes todos o no los tienes? No, creo que tengo algunos. Va a ser un video muy diferente a lo que están acostumbrados. Este es un video un poquito más serio. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Bueno, también para ellos, ¿no? Este es un video... Vamos a hacer... Van a ver... Bueno, es que queremos saber cuánto debemos y cuánto estamos endeudados. Así sí se da. No endrogados. Endeudados. Este... Y pues a ustedes también les vamos a enseñar... Bueno, es que ellos de seguro ya saben, nosotros... Es nuestra primera vez que compramos muebles completos, ¿verdad? Todo así de chingazo. Como les dije, nosotros compramos todos los muebles de chingazo para pagarlos, pues, así en paguitos, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes los pueden comprar en cash o no sé cómo los compran ustedes. Nosotros lo hicimos de esta manera. Nosotros lo hicimos de esta manera porque, pues, no tenemos así feria para pagarlo todo en cash. So, vamos... Voy a ver cuánto debo ahorita de todos los muebles porque ya perdí la cuenta y quiero pagarlo así... Exacto. Tan siquiera por mes un poquito, ¿verdad? So, vamos a empezar esta mesa. Las mesas juntas con las sillas, todo fue 837. 837. 837. Así no costaba nada más que nos dieron una gift card cuando compramos la casa. Y por eso fue menos. Ok, 837. Esto es nuestro... ¿Cuánto estamos nosotros? A lo mejor ustedes se pueden gastar más o menos, pero es nada más de nuestra casa, ¿verdad? Todos los muebles de nuestra casa. Todavía faltan poquitos, pero para que más o menos sepan... Bueno, nosotros, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto? ¿Qué compramos en Lowe's? No me acuerdo, bebé. ¿Los sillones esos? No. Oh, fue las lavadoras. ¿Las lavadoras cuánto? 1,295. ¿Is that part of the furniture? Pues sí. ¿1,200 qué? 1,295. ¿1,295? Ajá. Ok. Estas son las lavadoras, ¿verdad? Ajá. Lavadoras y el otro era las mesas. Ajá. Ok. ¿Ok? El refri. No sé cuánto fue por el refri. Porque we exchanged it, ¿remember? Ajá. Fue como mil y algo. ¿Cómo mil 500? Como mil... Let's see. Mil... 1,500. Mamá. Y como mil ochocientos. Uf. Mil ochocientos. Yo creo que fue como unos mil setecientos más taxes y todo eso. Y más las cosas extra que te cobran. So, yo sé mil ochocientos. Mil ochocientos refri. ¿Lo? Y luego... Hay unas casas que viene con refri... La que teníamos. Estaba bien chido. ¿Por qué estas no? Estas tuviste... Tuvimos que comprar las lavadoras y los refri. I think they don't want to deal with the warranty y todo eso. Bueno, no. Ok. Y luego compramos... ¿Los sillones esos? Ah, ¿cuánto fue por esos? Los sillones cafés con las mesas. ¿Qué compramos de Overstock? No me acuerdo. Ok, bueno, compramos las sillas creo que de ellas. Las camas de ellas también. Creo que fue las sillas de Overstock que fue trescientos veintinueve. ¿Trescientos veintinueve? ¿Por las dos? Ajá. Sillas. Y luego... De las niñas. Dos mil novecientos setenta y seis. ¿Cuánto? Dos mil novecientos setenta y seis. Que fue del sillón que tenemos allá en la sala. Ah. Sillón sala. Y luego... Doscientos ochenta. Que fue de las dos mesas que tienen las niñas en su cuarto. Ok. So, las desks. Mesas. Desk. Me voy a poner. Doscientos ochenta. Y luego... ¿Mil cuatrocientos y seis dólares? ¿Mil cuatrocientos y seis dólares? Por el sillón de... Que está allá arriba. The white one. White couch. Ajá. Ay, güey. Costó bien caro ese sillón. No. No, no. Y luego ochocientos setenta y seis. Wait, what was that for? ¿Por qué? ¿Las sillas cafés? Oh, yeah. I think it was the chairs. ¿Las dos? Yeah. ¿Por las dos sillas? Yeah. Ochocientos setenta y seis. Sillas, cafés, cafés. Ajá. Esas son las que... Que están con el white couch, ¿eh? Ajá. ¿Las mesas? What about the little tables? Las mesas. Las mesitas esas. Let me see. ¿Cuáles mesitas? Las que están allá con las sillas cafés. Esas fue como doscientos y algo. Well, let's see what they're doing. Ajá. Ok. Bueno, ya puse mesas. Esta y la otra de la Nook. Les voy a enseñar. So far tenemos esta mesa. Y esa mesa de allá. Pagamos solamente ochocientos treinta y siete. Las lavadoras que vienen siendo. Les voy a enseñar porque no lo que compramos no es acá algo lujoso ni caro. Es lo más chafita, amigos. Y estas fueron las que son mil y pico. Mil doscientos y algo. Son las lavadoras. Son las lavadoras más básicas. Este, luego dice. Refri mil ochocientos. Que el refri es el más. También no está muy lujoso. Devolvimos el otro que sí estaba muy lujoso. Porque, pues, nos fallaba, ¿verdad? Pero, este. Mil ochocientos. Las sillas de las niñas. Pues, ya vieron. Allá están en su cuarto. Son unas sillas. Este, que. Que se hacen así. Así. Y luego sillón. De la sala. Dos mil. Este creo que es lo más caro. Dos mil novecientos setenta y seis. Que viene siendo. Uy. Este me ha olvidado. ¿Qué estás tú? ¿Qué estás señor? Asientos del Miriam. Uff. A mí. A ver. Los asientos del cine. A mí sí. A mí sí. Los asientos. Que no lo necesitaba ya. Pero le dije a Lele. No, de una vez. Porque igual. Los voy a venir comprando un día. Porque vamos a dejar cuarto todo solo, ¿verdad? ¿Cuánto fue el asiento del cine? También agarré los más baratitos. Cuatro mil. No manches. Cuatro mil cuarenta y siete. Ah, no. Bueno. Those were expensive. Cuatro mil cuarenta y siete. Ok. Asientos. 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 Voy a poner Miriam, ¿ok? Miriam. Oh, no es lo más caro. Bueno, ¿ok? Pero esta sala, bebé, es la café. Oye, Demi, si es que eso es lo que estoy buscando para darte los presentes. No manches, bebé, me la bañé. Ay, no. Pero es que those were the cheapest. Buscamos en todas partes. Porque queríamos. Es que son. Los que ya aquí son super specific. No, pero es que era lo más sencillo. Y le quité todo lo electrónico. Como no teníamos un step up en Miriam. Que es como un escalón que ponen. Para que los de atrás puedan ver arriba de los de enfrente. Tuvimos que encontrar unos asientos que tenían como. Que ya vienen con algo para ser los más altos. Sí. Y nada más encontramos dos websites. Donde vendían asientos para un medium. Ajá. Y escogimos el que tenía los más baratos. Y ese fue el cuatro mil cuarenta y siete. Ok. Ok. Y déjate digo los precios de. Let me see. The brown chairs. En la sala, en la sala, esta café. Miren. Ya la vieron ellos, ¿verdad? Esta sala café. Que viene con los dos. O sea, estos dos. No, no venía. Sino también compramos estos. Y luego las mesitas estas. ¿Cuántas mesas en eso? Let me see. No, manchete. Ok, ya dijimos las mesas. Let me see. Estos dulces saben bien ricos también. Las sillas, si te dije las arriba fue ochocientos. Seventy six. Sí. Right? Ok. Esas fueron las sillas que tenemos arriba en. La otra sala acá. Con el sillón blanco. En the game room. Ajá. Y luego. Este sillón con las sillas fue mil novecientos cincuenta y nueve. Mil novecientos cincuenta y nueve. Ajá. El sillón café. Voy a poner sillón café. Ok. Y luego. Las mesitas. Estas mesitas. Las mesas fue. No me sé. Uf. No, hombre. Lleva un chingo, eh. That one was from. Cuatrocientos setenta y seis. Cuatrocientos setenta y seis. Ajá. Por mesas. Mesas. De las cafés. De las sillas cafés. Seguieron café. Y luego. Ah, las sillas de la isla. Oh, acabamos de comprar las sillas de la isla que fueron. Todos los estamos comprando con la tarjeta de crédito, eh. No crean que. Fue. Four hundred. Four hundred forty. Perdón. Four hundred forty. Por las sillas de la isla? Sí. Son cuatro. And then. Todavía faltan las camas de las niñas porque compramos las camas de las niñas, ¿te acuerdas? Ok, no. Ok. Come here. Camas de las niñas. ¿Tu cereal? I have it. I'll give it to you. Hold on. Here it is, Ellie. It's right here. Me da miedo hasta sumar todo esto. Las camas de las niñas fue quinientos noventa y siete. Ah, todo barato. Bueno. Por las dos camas. Quinientos noventa y siete. Ah. It's right here. Y luego sus mesitas fue. Ah. Creo que va a ver. Noventa y siete por las dos. Las que van con la lámpara, ¿verdad? Ajá. The next dance. Noventa y siete mesitas. Mesitas. Y luego los colchones. Que tuvimos que comprar también. Fue quinientos diecisiete. Are you okay? Do you want to sit down? Los colchones, ¿cuántos? Colchones. ¿Cuándo era? Colchones. Quinientos, ¿qué? Diecisiete. Quinientos diecisiete. Por los dos. Por los dos, ok. ¿Cuánto te llevo en la caja y quieres? No. Ok. Ok, lo que recibo. Uf. Ok. Ah, no, no, ¿qué más? ¿Qué más ordenamos? No, ya, Ellie, no te la bañas también. También es todo. Ya, mucho, ¿no? Ya, es mucho, ¿no? Una lámpara lluvia tan. ¿De dónde? Por Janice's room, la que compré, la lámpara. Pues sí. Fue de treinta y dos dólares. Treinta y dos. Y luego... ¿Lámpara? No. Y luego... ¿Qué más? ¿El pinito de Navidad todo lo debemos o no? No, ese creo que sí lo compramos. Ok, este... ¿Ya no? Creo que ya. Ya es todo, ve, ya, no manches. No. It's not everything. Porque acabamos de... Bueno, no acabamos... Habíamos comprado antes de Navidad la alfombra que va a ir allá en el sillón. Y una mesita y la silla que va con eso. Que todavía no llega, pero va a llegar luego. Y eso creo que fue... ¿Se me olvidó? A ver, déjame fijar. Fue como mil y algo. Oh, my God. Déjame ver. Hold on, I'm coming. ¿Si hay límites en las tarjetas o they just... You could just keep going. Mil doscientos cincuenta y cinco. ¿Mil doscientos cincuenta y cinco? Ajá. Bueno, era mil trescientos quince, actually. Ajá. Mil trescientos quince. Ah. ¿Por qué subió? No, porque... That's how much it was, pero... Iba a ser normalmente mil cuatrocientos. Y algo. Pero remember the guy gave me a discount. Pero tenía que pagar por una tarjeta de membresía, something like that. So I can get a discount. ¿Ya no? ¿Ya no? Ok, let's go. ¿Ya no? ¡Ya, vean! Yeah, I think that was it. Amigos, esto sí está, es estar endeudado. ¡Oh, my God! No, ya, pues esas decoraciones, pero esas... Ya, pero esas... Las cortinas de los baños, pero no sé si las quieres poner, ¿no? No, esas no. No, en at home. Nos habíamos gastado mucho porque compramos las cortinas. Tapetes, los tapetes. Que todavía no hemos puesto los tapetes, todo eso. Ok. Vamos a ver, amigos. Miren la lista de lo que debo. Esta es la lista de lo que debemos. Y estamos pagando de 20 dólares por mes. ¡Oh, my God! No, no, no. Vamos a sumarlo, babe. Vamos a sumarlo. Ok. A ver, ¿cuánto debemos? Carefully. Les voy a decir cuánto debemos. Daddy, I want to do it now. A ver. Okidoki. Carefully. So, las mesas. 837. Too much money. Oh, thank you, Grayson. Grayson, too much money. Why do you win? Grayson has money. Grayson nos va a ayudar a pagar. Mamá, no, papá. Las lavadoras. Papá. 1295. El refri, 1800. Las sillas de las niñas a la... Sí, las sillitas blancas. 329. El sillón de la sala. 2976. Las mesas de las niñas. El escritorio. 280. El sillón blanco. 1400... Ay, güey. Estaba caro. Es 1406. Este, las sillas cafés del sillón blanco en las que van. 876. 20 minutos después. Bueno, amigos, esto es lo que ocupa nuestra casa para... Para que se mire decente. Para que no se mire pelona. Este, ya ven lo que tenemos, ¿verdad? Porque esto, esto... No tenemos nada lujoso. Para mí no es lujoso. O sea, es algo que está muy sencillo. O sea, ¿verdad? Y es que todavía no acabamos porque nada más son... Ahorita tenemos los puros muebles. Sí. Todavía falta decoraciones como... Faltan los cuadros. Ah, cuadros. Cosas que pones así en la mesa para que se mire más. Es más, esto es algo que se necesita. O sea, es lo básico, amigos. Estamos comprándonos nada más los sillones que necesitamos. No estamos malgastando tampoco el dinero porque... No, o sea, por ejemplo, este sillón 2,000, ¿verdad? Está bonito y está barato. Es que no queríamos... Porque eso siempre lo hacíamos. Comprábamos algo barato nada más porque era lo que podíamos agarrar por mientras. Porque siempre sabíamos, luego vamos a comprar otra casa y no va a ser lo mismo. No va a ser real en furniture y no se va a ver como queríamos. So, por eso comprábamos algo barato. Pero nos estábamos perdiendo dinero porque... Yeah. It wasn't something that we really wanted. Bueno, ahí díganme ustedes en los comentarios este cuánto se... cuánto... Y es que nosotros lo tuvimos que comprar todo, like, a once. Ah, pero también es que la casa está un poquito más grande y se necesita más muebles. No, pero por eso se está diciendo que tuvimos que comprar todo en una... Like, hay gente que compra... Oh, deja, compro un mueble nuevo. Deja, compro una mesa nueva. Así. Y nosotros tuvimos que comprar todo de la casa porque no teníamos nada. No teníamos... El refri, por eso la lavadora. No teníamos sillones, mesas, nada. Nada. Ok, amigos. Esto es lo que nosotros... Bueno, es lo que estamos... Estamos endeudados con esto. Y... Ahí está. 19,279 dólares, Lesslie. ¿A qué te casabas? No, babe, mira. Mira, mamá. Babe. ¿Puedo pagar, mami? ¿Puedo pagar? ¿Cómo, babe? No, hombre. Sé, mela, mela. No. Si no, todavía falta lo de tu video. ¿Cómo podemos dormir así, babe? ¿Eh? No, pero es que es... Es que estamos hablando... Es que este es un video diferente, amigos. Este es un video... ¿Cómo se dice, babe? Ahora sí de la vida, vida real. Like, para que miren, o sea, que... Y luego estábamos viendo los videos de... Un video del de Ace Family, ¿verdad? Que una puerta pagaron 40,000 dólares por una puerta. Y nosotros debemos 20, pero para... Para toda la casa. Y ellos una puerta, 40,000. No. No. No, no, I know, pero I'm saying... Pero para ellos no es nada 40,000 dólares. Una puerta. Yo con 20,000... Me estoy quejando. Y es para... Poder amueblar toda la casa. ¿Ves que se necesita, babe? Era algo que... Tampoco le vamos a dejar así pelón, porque... Si da vergüenza que lleguen y... ¡Unta pelona! ¿Pues dónde nos sentamos? ¿En la carpeta o qué? ¿Veis? Y tal, nos falta comprar cortinas y todo. Y lo hubiéramos hecho un poquito más despacito, amigos. Así, compra esto, lo salva para esto. Pues le dije a Lesslie, no, cómpralo todo de una vez. Y lo pagamos así, poco a poquito. Aunque nos tardemos mucho, pero... Tan siquiera ya tener muebles, porque... Sí se mira bien raro, así en los videos. Todo pelón, ¿verdad? Y luego la gente siempre nos dice cosas que... No tiene nada. Bueno, amigos, este... Ahí díganme ustedes cuánto se endeudaron para comprar sus muebles. Yo... Ya vieron. Y luego también falta el compra... Sí, estaba falta un poquito de... Mucho, bueno. Un poquito de mucho. Ten, babe. ¿Cuánto vamos a pagar por mes? ¿100? ¿200? ¿Cuánto puedes pagar? ¿200 por mes? No, aquí te dices... ¿50? ¿50? No, pues nunca vamos a acabar. Ay, no. No, en cada tarjeta. No hay... ¿En cada tarjeta? ¿Cuántos usaste? Don't paint. ¿Cuántas tarjetas usaste? Ven, ave. ¿Para que usas muchas tarjetas? ¿Talísima? 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 ¿Talísima?